Llega fin de año y aparecen nuestras supersticiones. ¡Buena, my friend! Viste que se pudo. Y ahora se nos viene la masa celebration. Aceite vegetal, nuestra cocina, 900 ml, 1,490 pesos pagando con Banco Estado. Coca-Cola, Fantasprime, Nórdico, Inca-Cola, 3 litros, 3 por 5,990 pesos. Unimark.cl te trae prosperidad, ahorro y las mejores ofertas. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones de fin de año.